Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Ministerio de Turismo de República Dominicana presenta Gracias por compartir una vez más con Informativo New York. Recuerde que estamos en vivo desde Nueva York para toda la zona triestatal a través de Canal América y una red de canales de televisión en República Dominicana como TV Plata, Canal 3 y 30, cubriendo todo el país y el mundo. Telenor, Canal 307, en Mao 95, en Monte Cristi 104. Estos son los canales que en este momento se están transmitiendo simultáneamente para la República Dominicana. A las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, en Baní FM TV para toda la provincia de Peravia y a las 10 de la noche en Facebook.com, ahora Luciano Online. Estos canales que tienen su plataforma digital. Hoy es un día sumamente fuerte, candente en cuanto a noticias y opiniones se refiere. Y yo, antes de comenzar a hacer mi análisis o crítica, yo quiero pasar esto. Con el permiso de los familiares, que estoy seguro que deben de estar tristes, es fuerte cuando una madre, un hermano o una madre se muere, eso es fuerte. Y que esté uno viendo a su madre permanentemente en los medios de comunicación como noticia. Pero hay que hacerlo para poder, de una manera u otra, que el país de la República Dominicana despierte. Muy triste. Yo quisiera venir a hablar de Beethoven. Yo quiero venir a hablar de cosas alegres, pero lamentablemente no es así. Póngame la imagen, señor director, por favor, con audio. Miren, yo estoy desde las 6 y media en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia. O sea, ¿cómo es posible que en República Dominicana que se habla tanto del sistema y las inauguraciones de hospitales y que la salud anda bien? Cuando estén pasando estos casos, que son muchos, señores, lo que está pasando en República Dominicana, en los hospitales, déjenme decirle. Lo que pasa es que uno viene a dar la noticia cuando a alguien se le ocurre hacer grabaciones. Esta señora grabó este video horas antes, Dios mío, de morirse. Suplicó a los médicos, suplicó a las enfermeras que por favor la atendieran, le dieran la pastilla necesaria. Nadie le hizo caso. Señorías, tanto suplicó que hasta tiempo le dio grabar ese video para dejar en constancia por si se moría. Jamás pensó que se iba a morir, aunque presentía que por no atenderla iba a morir. Señores, no estamos hablando de la República Fallida, de Haití, ni donde hay, ni de Venezuela, como han querido criticar. Estamos hablando nada más y nada menos que de la República Dominicana. En el país que yo creo y confío. Pero me preocupa. Yo le voy a repetir de nuevo. Y por eso cuando comencé el programa, le pido y sigo pidiendo la excusa a los familiares de esta señora. Porque en verdad uno no quiere jugar. Pero hay que denunciarlo. Y el ministro de Salud Pública de la República Dominicana tiene que dar una respuesta. Porque no es posible que el país esté en titulares permanente negativamente. Eso no es posible que esté sucediendo. No es posible que estemos jugando con la vida de los dominicanos o seres humanos que van a los hospitales. Mientras el PLD se matan uno con el otro. Y están en que si hay que modificar la constitución, que sea Danilo, que sea Lionel, que sea Juan Pérez Cejo. Se están muriendo en los hospitales. Porque no hay una correcta dirección. En cuanto a salud se refiere. Eso es una pena. Eso es una tristeza. Yo le voy a ser honesto. Yo no quería venir al programa hoy. Porque tenía que dar esa noticia. Y como cuando a uno se le muere su madre, como yo que soy huérfano de padre y madre. Uno queda sensible porque uno sabe lo que es perder su madre. O lo que es perder su padre. Porque es la mitad de la vida de uno que se va. Yo no quería, honestamente hablando, tener que venir a dar el programa. Porque tenía que pasar esta noticia. Porque si no lo hacía, también no iba a cumplir con mi rol de periodista. Y de hacer una crítica a los hospitales de República Dominicana. Y a mí nadie me dijo, bueno, un caso aislado. No, no es un caso aislado. Son cien de las personas que me escriben de las diferentes partes de República Dominicana que no le dan atenciones. Y que muchos hospitales no tienen ninguna eringuilla. No tienen nada. Y miren este caso. Repítamela, señor director, por favor. Miren, mis hijos. Yo estoy desde las seis y media en este hospital. Y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia. Porque me estoy sintiendo mala. Y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben. Fue por falta de dueño. Y la señora murió. No la atendieron. No le buscaron las medicinas. Hubo negligencia en todos los aspectos. Ahora yo voy a ver. ¿Qué es lo que van a justificar? Yo voy a ver. Si el ministro de salud pública. Se va a cortar la lengua y no va a hablar. Yo quiero ver si no se va a hacer justicia con eso. No voy a seguir hablando del tema. Pero sí me preocupa. Hoy es lunes. Es muy temprano. En televisión no se puede decir coño. Porque no es correcto tener que usar expresiones negativas, como decirle coñazo al ministro de salud pública, pero no se puede decir coño en televisión. Pero estoy indignado. Como si yo conociera a esa señora. Yo me imagino ahora. La tristeza que embarga la familia. Y esos son casos que se pueden grabar y que uno puede verlo. Miren si andamos mal, señor director. Póngame ahí el policía de Amén. Vamos a decirle todavía. A trompar limpio con un civil. Miren si es que andamos mal. Se está ir respetando la institucionalidad en nuestro país, en todos los aspectos. Miren eso. Chequenlo ahora. Otra situación que da vergüenza. Póngala, señor director, por favor. ¡Eso va para YouTube, mierda! ¡Cuántas cosas más, coño! ¡Pero que no se traen! ¡Ey, diablo! ¡Ey, ey! ¡No, pero... ¡Ey! ¡Ya veneno! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Ya preso! ¡Mierda! ¡Eso va para YouTube, coño! ¡Mierda! 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 Donde se está avecinando una descomposición social proceden, suceden estos casos. Donde se está perdiendo la autoridad institucional, suceden... Repítamelo de nuevo, señor. director, repítemelo para que ustedes vean cualquiera cree que es una selva en República Dominicana, póngamelo por favor señor director otro caso que hay que investigar en República Dominicana es permanentemente pleito entre AME y los civiles, sea uno sea la parte de otra, pero algo anda mal que hay que corregir como también anda mal que a cada rato que venden una niña un punto de drogas, que un extranjero está dándole un beso a una niña de 8 años en la boca, que no le voy a pasar eso, pero esta gente fueron apresados y dicen que no que yo estaba relajando que yo no voy a vender mi hija por 10 años por 10 pesos, por 10 mil pesos que eso es mentira, que sí, que en un momento pero era para ver lo que decían adelante señor director estoy enferma y ellos me dijeron, usted no puede salir y yo le dije que por qué si yo no tenía porque está detenida ni tenía nada que ver en ese caso y me preguntaron que si esa niña era mía y yo le dije que sí y me dijeron que si yo tenía más hijos y yo le dije que sí fueron a la habitación del niño y me dijeron que los niños no estaban ahí que si era que nosotros nos íbamos ahí a mí y ellos se me dieron para la habitación del esposo mío sin ningún papel sin enseñarme ningún papel se metieron allá pidiendo yo al niño chiquito y de ahí lo sacaron que no quisieron que él se le pillara ni siquiera le pusiera la ropa niña lo sacaron cuando usted era un delincuente ¿qué tú vas a esperar de este caso? yo espero que se haga justicia porque cuando pasó ese caso ellos fueron allá y a él se le entregaron dos celulares a él se le entregaron dos celulares con su video y hoy es el día que Castillito no ha presentado esa prueba muy bien entonces si él si él está como él está debe de presentar esa prueba yo espero que se haga justicia si no nosotros vamos a hacer justicia por nuestra propia mano ¿cuál es tu nombre? ya Jaira Miguel Jaira Miguel muy bien, muy bien gracias dicen que quiere justicia que no es verdad que iban a vender su niño por 10 mil pesos o sea un punto de drogas que eso es falso de todo modo más temprano esto fue lo que pasó cuando fueron detenidos adelante señor director vamos a pasarla porque es importante que ustedes conozcan verdaderamente estos casos vamos a presentar ahora la otra el otro ángulo de la noticia adelante señor director viejo que es de cierto que usted iba a venir su hijo que me han mandado que me han levantado una calumnia esa gente de ahí de rabo chico yo no conozco a ese hombre ese hombre yo no lo he visto nunca a ese hombre si le digo que lo ha visto nunca es un hablador yo nunca lo he visto a él que me ha levantado un gancho entonces no es cierto que usted iba a venir su hijo que me he puesto yo no voy a vender a mi hijo pues nada en la vida o la memoria trabajando yo no lo vendo a mi hijo oye que lo voy a vender no nunca lo voy a vender a mi hijo yo tengo dos más y no lo he vendido porque yo voy a vender ese ahora ok y tú que tiene que decir yo no digo nada yo digo que a mi hijo yo no lo vendo tampoco ellos dicen que ellos quieren decir que fue 10.000 pesos pues yo no lo vendo fue 10.000 pesos ¿por qué tú crees que ellos dijeron esto? ah porque él le dijo a Alejandro que le diera 10.000 pesos ok que le diera 10.000 pesos por el mundo ok él propuso el negocio él primero de una vez él propuso el negocio le dijo yo le doy algo por ahí vamos a hacer el papel leo en la aplicación y yo le dije no yo no vendo más ahí entonces la fiscal se le tiró de niño y niña de cien que ya se le tiró sí lo apresó entonces lo apresó ok ¿de dónde ocurrió esto? eso fue ahí en la mochila ok ¿el nombre de ti? Carlos Manuel y Gómez el fin va a llamar ayer el día de su ok muchas gracias mientras eso está pasando nosotros estamos muy pendientes y me busca me busca señor director la imagen última que le envié sobre el Big Papi David Ortiz ok donde están los jóvenes que se lo llevan la última donde están los jóvenes mientras eso está nosotros estamos muy pendientes de lo que va a pasar en República Dominicana ustedes recuerdan que yo le dije cuando nadie se atrevió a hablar cuando apenas pensaban que eran cinco o seis los imputados que eran doce ya está el número doce preso ahora falta el actor intelectual que supuestamente hoy la policía el ministerio público va a conocer cuál es el autor intelectual en lo que estoy hablando puede ir pasándome la imagen señor director que le pedí la última que le envié no esa sino donde están llevando los presos a todos ellos vaya buscándome y yo le planteaba a ustedes que me preocupaba porque hay un autor intelectual le dieron un año de medidas de prevención conozcan ustedes que el código procesal el código penal de la República Dominicana tiene siete atenuantes como siempre le hemos planteado y entonces de esas siete atenuantes hay varias y a ellos le dieron un año preventivo y declararon el caso complejo un año preventivo porque cuando hay una cantidad de imputados supuestos imputados el ministerio tiene que profundizar más las investigaciones con relación a este caso ahora bien cuál es la preocupación porque ahora hay una mayor preocupación en nuestro país y ahora yo estoy más preocupado que cuando comencé a hacer el análisis señores ¿dónde se sobreentiende que debe de haber mayor seguridad en República Dominicana? dos llamadas voy a sacar nada más dos para que alguien me diga dos llamadas nada más ponme el teléfono en pantalla son los dos que alguien acucioso me diga para yo hacer el análisis para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir pónganme los dos teléfonos por favor ¿dónde se cree usted o dónde cree usted que debe haber mayor seguridad en República Dominicana? o sea estamos en República Dominicana y debe haber un lugar un solo lugar donde tú dices bueno aquí hay mayor vigilancia aquí hay mayor seguridad sobre ese caso creo que el teléfono está sonando señor director vamos a sacar la llamada ¿dónde usted cree que hay mayor seguridad? solo dos llamadas buenos días ¿de dónde nos habla? sí adelante ¿de dónde me habla? sí ¿de dónde me habla? bueno tenemos problemas con la llamada escúseme llámame al celular mejor que no le estoy escuchando ahí aunque el teléfono está muy encendido vamos a ver cómo resolvemos ahí señor director mientras tanto llámame al celular bueno ahora sí adelante buenos días ¿de dónde me habla? no pero está bien está bien yo lo que quiero alguien olvídense de eso yo le estoy haciendo una sola pregunta ¿dónde usted cree que debe haber mayor seguridad en nuestro país? no lo sabe está bien vámonos con la otra llamada dos llamadas nada más solo eso yo quiero que ustedes me digan para que ustedes me entiendan ¿dónde usted cree que debe haber mayor seguridad donde la gente dice bueno estamos tranquilos buenos días ¿de dónde me habla? no, no, no ¿por qué lugar usted cree que debe haber mayor seguridad? bueno vámonos con la próxima llamada si la tenemos ahí para ya finalizar próxima llamada buenos días ¿de dónde nos habla? vámonos con la próxima llamada buenos días para ya finalizar buenos días buenos días puede hablar buenos días bueno está bien si era la próxima buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿dónde usted cree que debe haber mayor seguridad en la República Dominicana? en todas partes del país sí déjenmelo ahí no se me vaya pero específicamente ¿dónde usted cree que debe haber mayor en todas partes pero ¿dónde más? es que todos necesitamos seguridad porque ninguna parte del país está seguro está bien muchas gracias señores no más llamadas señor director aunque ese teléfono está candente gracias a todos los amigos donde debe de haber mayor seguridad en República Dominicana es cuando la gente está preso en la cárcel se sobreentiende que está muy inseguro pero se sobreentiende que cuando usted cometió un hecho la persona que está detenida ya está detenida y tiene mayores controles entonces el que está preso por lo que cometió está ahí y hay seguridad porque no puede salir ajá por allá es peor allá es mejor estar preso que suelto de dónde planificaron el atentado contra David Ortiz de Aswa de la cárcel de Aswa y así es que se está y la mayoría de robos de llamadas que le hacen a ustedes y la mayoría de asaltos y robos yo le pasé los otros días a ustedes que hubo un asalto en Banin de televisores y teléfonos y cuando se investigó el robo de los celulares y de los televisores ya lo habían vendido no en un barrio sino dentro de la cárcel lo robaron afuera y estaba dentro de la cárcel entonces cuando eso llega a los estamentos de una sociedad la sociedad tiene pánico y se asusta solo que planificar por vía telefónica el atentado contra David Ortiz desde Aswa desde la cárcel es algo que sorprende señores es algo que la gente no ha querido entender pero que nosotros lo estamos diciendo porque eso da la cosita que tal vez mucha gente porque está pendiente al asalto a todo no lo entiende señores ni lo que están presos usted puede decir que hay seguridad con ellos porque hay corrupción en las cárceles de la república dominicana atención país corrupción sueltan a los detenidos en la noche para que hagan los asaltos y vuelven y los meten entonces los corruptos quienes son los que están ahí cuidando la cárcel también los militares y tú el que está ahí es una sociedad que se está pudriendo es una sociedad que se está pudriendo y que anda mal solo que una gente presa desde la cárcel planificar con toda esta gente porque ya está preso ya está sentenciado que más sentencia le puede pasar a una gente desde la cárcel como pudieron planificarlo si ahora bien el país los medios de comunicación que se respetan y el periodista que se respeta tiene que exigir el actor intelectual porque no nos vamos a conformar con eso que están ahí si planificaron 5 millones de pesos toma tu 400 mil toma tu tanto estamos si ahora y el anillo para cuando y el actor intelectual para cuando estamos esperando que sea hoy supuestamente 10 26 y que a las 10 y media van a dar a conocer el actor intelectual yo no sé por qué el director de la policía y el procurador general de la república primero tuvieron que visitar al presidente danilo medina antes de la rueda de prensa atención que eso no lo había dicho nadie en los medios antes de la rueda de prensa el director de la policía y el procurador general de la república visitaron al presidente después el procurador estuvo aquí en nueva york no sé si era de paseo personal o era que ahora el mundo exige el actor intelectual del caso del vipapi no fue de que que lo confundieron no 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 fue una planificación por lo menos eso lo han dicho ya la policía y cuando todo el mundo hablaba de 5 y 6 yo dije son 12 sin el actor intelectual y el agregó uno más son dos actores intelectuales atención país no es uno son dos dos que pesan mucho en ese país dos que va a temblar la tierra si lo señalan a los verdaderos a menos que no busquen dos tipos o alguien que esté en el medio y diga bueno vamos a meterte a ti para salvar esta situación vámonos con el estudio 3 con Vanessa Vázquez señor director porque si sigo así yo que no sufro de la presión me voy a morir si ustedes supieran se muere todo el mundo vámonos adelante Vanessa buenos días ¿cómo estás? un placer para mí estar una vez más con ustedes para llevarles nuestro resumen especial de todo lo acontecido en Estados Unidos República Dominicana y el mundo veamos el compendio informativo que tengo para ustedes el comité nacional demócrata anunció que 20 de sus candidatos a la Casa Blanca han pasado el filtro impuesto por el partido para participar en el primer debate de las primarias que tendrá lugar en Miami los días 26 y 27 de junio entre estos 20 han pasado el filtro impuesto por la dirección del partido el expresidente Joe Bering el senador Benny Sanders y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio las escogencias para el debate se realizaron después que los precandidatos presidenciales reunieran donaciones a su campaña de por lo menos 65 mil personas y recibir un 1% de intención de voto en un mínimo de 13 encuestas nacionales o estatales reiteramos el debate tendrá lugar el 26 y 27 de junio en Miami en dos tandas de 10 candidatos y los que resulten ganadores en esta concurrida contienda demócrata disputará con toda seguridad la Casa Blanca al presidente Donald Trump que en noviembre del 2020 aspirará a la reelección también hay que informar que en este primer debate los demócratas no se verán las caras en las urnas hasta el 3 de febrero del año que viene cuando Iowa el primer estado en votar celebrará sus primarias Vanessa Vásquez informativo New York ustedes recuerdan que yo les dije el día 1 se puede decir de las dos formas desde el punto de vista gramatical día primero y día 1 el día primero o el día 1 de este mes que cayó lunes yo creo atención mi asistente búsqueme la fecha de cuando cayó el día primero o el día 2 de este mes que era que se iba a reunir el comité político del partido de la liberación dominicana sábado fue el que cayó entonces el domingo estábamos el día 1 a 2 de junio ¿verdad? era el día 2 de junio que se iba a reunir el comité político y yo le dije a ustedes que no una semana antes dos semanas antes que el comité político del partido de la liberación dominicana no se iba a reunir el día 2 y le dije la fecha exacta yo quisiera después señor director yo sé que eso va a ser un trajo fuerte no hoy que me busquen ese programa para la gente que no lo vio sepa que yo le dije hoy estamos ¿cómo? a 17 y le dije el 17 se va a reunir el comité político del PLD y le dije en ese entonces que Danilo Medina y Lionel Fernández sostuvieron una reunión clandestina con dos amigos comunes que todavía la fecha la prensa dominicana ni otro periodista la ha dado a conocer yo le dije a usted no va a haber reunión en el comité político hasta el día 17 de junio está grabado por ahí atención Georgie dijo voy a apuntar la fecha ahí está y todo eso ya llegaron a un acuerdo señores va a haber pataleo y todo en tres días cuatro días va a hablar Danilo Medina lo estoy diciendo hoy en esta semana va a hablar Danilo Medina pero va a hablar de aquí a allá con Noel Medrano adelante señor director en santo domingo el PLD se encuentra en un momento decisivo los aprestos para someter al congreso nacional un proyecto de reforma a la constitución cobraron fuerza este fin de semana y desataron una guerra de nervios entre dirigentes de los partidos de la liberación dominicana revolucionario moderno reformista social cristiano y otras fuerzas políticas y sociales que defienden o adversan la reelección presidencial en república dominicana el ministro de educación dice que no se opone a la lectura de la biblia el ministro de educación dominicano se reunió con el presidente de la mesa de diálogo y representación cristiana en busca de armonizar puntos de vista en torno a la aplicación de la ley 4400 que consagra la lectura y enseñanza de la biblia en las escuelas gran apagón deja sin luz a Uruguay y Argentina un apagón sin precedente dejó a millones de personas sin electricidad en Argentina y Uruguay tras una falla en la red interconectada de ambos países y pudo haber desatado un caos mayor si no fuera porque es una jornada de descanso en Punta Cana República Dominicana turistas fallecidos en Harrock fue por causas naturales las autopsias realizadas a los turistas estadounidenses arrojaron que ambos fallecieron de causas naturales estos casos se produjeron en el 2018 y 2019 en hechos separados nuevos documentos avivan sospecha por pregunta de ciudadanía en censo de Estados Unidos la aparición de nuevos documentos avivan aún más la sospecha sobre la inclusión de una polémica pregunta sobre ciudadanía en el censo de Estados Unidos que ha intentado incorporar la actual administración pero que ha suscitado el rechazo de la oposición y de movimientos sociales informaron medios locales Margarita Danilo y Collado las figuras más populares en la política dominicana la vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández es la figura política con mayores niveles de favorabilidad de cara a las elecciones generales del 2020 según revela una encuesta de la firma Mark Penn en la parte final en Estados Unidos un tiroteo en una fiesta de graduación en Filadelfia deja un muerto y siete heridos al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en un tiroteo masivo durante una fiesta de graduación en el suroeste de Filadelfia y con esta información llegamos al final de las noticias en Informativo New York a ustedes muchísimas gracias por su sintonía Noel Medrano les hizo compañía feliz resto del día lo que el país y salud pública industria y comercio en República Dominicana tienen que aclarar que en muchos de los hoteles y en muchas discotecas y en lugares del país la bebida es falsificada y que usted se vuelve loco bebiendo ron loco, loco, loco porque la bebida es falsificada y todo el mundo sabe que hay varios laboratorios en diferentes provincias del país donde falsifican los whisky falsifican todo y otras que entran desde Haití que lo den a conocer que hay un funcionario detrás de eso en esa falsificación de las bebidas y eso ha producido muertos recuerden que murieron como 14 dominicanos en navidad pero eso se quedó callado nadie lo dice todo el mundo callado porque hay un funcionario detrás de la falsificación de las bebidas en muchos hoteles y en la mayoría de la discoteca de República Dominicana vámonos con el tiempo señor director para enfriar esta situación adelante señor director con gloria el reporte del tiempo es presentado por Sibao Mitproros recuerda si no tiene el loguito no lo pongas en el carrito hola amigos feliz inicio de semana y gracias por acompañarnos nuevamente conectados a nuestro informativo del tiempo de Canal América bueno les cuento que amanecimos con cielos parcialmente nublados sin embargo tenemos temperaturas que alcanzarán el rango alto de los 70 sobrepasando los 80 grados en algunas zonas de nuestra área con un 20% de probabilidad de precipitaciones para New Jersey y Nueva York mientras que para Conérico es un 10% así que tengan esto muy pendiente por ahora el mercurio marcando 75 grados para Conérico con mínimas de 54 en horas de la noche New Jersey con 81 grados como máxima mínima de 68 y para Nueva York 80 como máxima mínima de 68 seguimos con una humedad relativa en un 67% y vientos que ingresan a nuestra área de 5 a 10 millas por hora mientras que para la noche veremos la puesta del sol a las 8 y 29 con cielos totalmente cubiertos tenemos unas bandas de lluvia que ingresan a nuestra área dejándonos un 70% de probabilidad de precipitaciones podríamos estar experimentando hasta un cuarto de pulgada de lluvia en nuestra área y una humedad relativa que aumenta y se estará sintiendo en un 85% pero como no todo son mala noticia los vientos que ingresan a nuestra área se estarán sintiendo desde el sur de 3 a 6 millas por hora así que le recomiendo cargar esos paraguas el día de hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América El reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Proros recuerda si no tienes loguito no lo pongas en el carrito momento para hacer una pausa de los comentarios las noticias y el tiempo y dar paso a los comerciales regresamos con más de informativo New York en vivo a través de Canal América para toda la zona triestatal y una red de canales de televisión República Dominicana TV Plata Canal 330 cubriendo el país y el mundo con su plataforma digital Telenor Telenor Canal 307 en Mao 95 en Montecristi 104 en Baní FM TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche para toda la provincia de Peravia a las 10 de la noche en facebook.com ahora Luciano Regresamos en breve Santa Teresa una farmacia con cara y con nombre aquí en la farmacia Santa Teresa atención al cliente es lo primero ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta y la eficiencia honestidad y atención es predilecta para cada cliente Luis Salmonte y su familia toda una vida dedicado al servicio de la medicina el éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado me encantada yo soy una de las fundadoras de esta farmacia cada día estoy más contenta 206 y décima avenida teléfono 212 304 4541 Santa Teresa además de precio es confianza la clínica metropolitana brinda un servicio de primera con seguro o sin seguro con o sin cita profesionales con experiencia al cuidado de tu salud clínica metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general con tecnología moderna para servir contamos con el mejor ambiente para nuestra gente en la clínica metropolitana nuestro compromiso es tu salud y bienestar en 35 años viviendo aquí en esta zona no me había sentido como me siento aquí clínica metropolitana la salud es lo primero hay un lugar donde la realidad excede tus sueños donde el tiempo no se mide en días horas o minutos sino en sonrisas experiencias vividas y nuevos amigos donde la felicidad no es un sentimiento es un estilo de vida aquí no eres un visitante eres familia existen muchos idiomas en el mundo nuestra sonrisa los habla a todos miren señores el director de la policía nacional de la república dominicana lo que le llamábamos jefe de la policía y el procurador general de la república van a viajar a boston para interrogar ahora al vipapi oigan eso ellos saben todo pero van a viajar a boston para interrogarlo yo diría para conversar y escuchar quiera Dios que el vipapi que david ortiz no se deje llevar y diga no no pasó esto y esto y esto el director oiganme eso ustedes lo van a ver los titulares mañana si es que lo dicen pero yo lo estoy diciendo y si yo lo digo créanlo si no yo renuncio de esto el día que yo falle en una noticia yo me voy de esto el procurador general de la república y el director de la policía viajarán a boston para hablar con david ortiz vamos a ver que se traen en hora de producir la rueda de prensa que el país estaba esperando parece que van a viajar para eso bueno en república dominicana está fuerte el lío este de que el pld ha arrastrado al partido de la liberación al partido revolucionario dominicano partido revolucionario moderno partido reformista que si los diputados y diputadas se van a vender que si van a levantar las manos para modificar la constitución de la república y la respotulación del presidente danilo media todo eso el precandidato del partido revolucionario moderno luis abinader dijo lo siguiente veamos de manera temeraria están los aprestos para un una reelección en el congreso y quiero decir como lo dije la semana pasada y lo repito hoy con toda responsabilidad con ofrecimientos económicos a todos los diputados que puedan cambiar su decisión y apoyar una repostulación y yo le quiero decir a usted don guillermo que nosotros vamos a defender esta democracia pero vamos también a defender la transparencia y a denunciar cualquier acto de soborno que se dé en el congreso nacional que no jueguen con eso que no jueguen con candela porque si hacen ese tipo de situación y de soborno eso será denunciado y será procesado que tengan mucho cuidado los que están en esa actividad también el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza en declaraciones señaló y dijo que el PRM no se presta y que nadie use la sigla de ese partido que están definido y claro de que no estarán con la modificación a la constitución de la república dice José Ignacio Paliza dejen tranquilo el PRM déjenlo hacer política no nos metan en eso que el PRM no se presta a vagamundería vámonos a ver a propósito no primero vámonos con Araceli señor director para después ver lo que dice Guido para ver lo que dice Guido vámonos con Araceli Calvajal donde la campaña de descrédito de la república dominicana en todos los Estados Unidos se ha estado tejiendo vamos a ver lo que dice una de las hormiguitas en este reporte Araceli Calvajal adelante señor director el turismo ha sido considerado desde hace décadas como la espina dorsal de la economía dominicana desde que la exportación de azúcar dejó de ser el mayor renglón generador de divisas para la nación quisqueyana más de 8 mil millones de dólares ingresan a la economía nacional dominicana producto del flujo turístico que además es el sector que más inversión extranjera directa produce lo que ha convertido a la república dominicana en una potencia turística en el Caribe según las estadísticas más recientes los atractivos atrajeron a más de 6.5 millones de visitantes que durante todo el pasado año mantuvieron prácticamente copados los distintos centros vacacionales de las costas dominicanas es por ello que las autoridades se han trazado la meta de que la cifra de visitantes llegue a los 10 millones cada año por lo que las campañas negativas que se llevan a cabo contra el país han generado una gran preocupación entre los dominicanos y también en los dominicanos en el exterior recientes incidentes con turistas han abonado el terreno para esas campañas negativas las cuales han sumado ahora el atentado contra el exjugador de grandes ligas David Ortiz para presentar a la república dominicana como un país peligroso para los turistas sin embargo la realidad es que con la excepción de hechos aislados las ciudades dominicanas no aparecen entre las 100 urbes más peligrosas del mundo pero tampoco entre las 50 más terrible de América Latina Aracelis Carvajal informativo New York bueno lo cierto es que república dominicana todavía su destino turístico está seguro independientemente de muchas cosas recuerden que son más de 10 millones de turistas 6 5 que nos visitan todos los años más los extranjeros que tenemos allá independientemente de los casos que estén sucediendo nosotros los dominicanos no nos podemos prestar a lo que están haciendo otros países nosotros somos líderes en el Caribe del turismo entonces otros países están aprovechando toda esta situación para hacerle daño a nuestro país usted no ve a ningún mexicano hablando mal de México que allá ustedes saben todo lo que está pasando ni ve a ningún puertorriqueño con la situación de Puerto Rico pero que pasa que la República Dominicana es líder en cuanto a turismo se refiere y también hay sectores eso no está tapando la realidad que estamos pero tampoco podemos prestarnos a que nos vean como los patitos feos cuando no es así señor director vamos a la pausa de estos comentarios de estos noticias y damos paso a los comerciales y regresamos en breve que dice Guido Gómez a propósito de lo que está pasando en República Dominicana después de estos comerciales la clínica metropolitana brinda un servicio de primera con seguro o sin seguro con o sin cita profesionales con experiencia al cuidado de tu salud clínica metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general con tecnología moderna para servir contamos con el mejor ambiente para nuestra gente en la clínica metropolitana nuestro compromiso es tu salud y bienestar en 35 años viviendo aquí en esta zona no me había sentido como me siento aquí clínica metropolitana la salud es lo primero santa teresa una farmacia con cara y con nombre aquí en la farmacia santa teresa atención al cliente es lo primero ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio y la eficiencia honestidad y atención es predilecta para cada cliente luis salmonte y su familia toda una vida dedicado al servicio de la medicina el éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado muy conforme muy encantada yo soy una de las fundadoras de esta farmacia cada día estoy más contenta 206 y décima avenida teléfono 212 304 4541 santa teresa además de precio es confianza de regreso atención al director de Cora Plata en la provincia de Puerto Plata República Dominicana Onésimo Reyes me están escribiendo aquí que vaya a resolver una situación que está en Villa Progreso dicen que 15 días tienen con registro sanitario que está inundando el barrio de Villa Progreso atención al director de Cora Plata o al subdirector de Cora Plata o al departamento de prensa de Cora Plata en el municipio de San Felipe de Puerto Plata República Dominicana me escriben que en Villa Progreso hay una situación que es de urgencia así que vayan a ver cuál es la situación este mensaje que estaremos llamando directamente a Onésimo Reyes quien es director de Cora Plata para que vaya a investigar lo que está pasando en Villa Progreso y de ahí nos vamos que es lo que dice Guido ya descubrió la trama que hay quienes se van a vender quienes no para qué se está prestando dice él el partido revolucionario dominicano a quien le están dando en el PRM todo eso pero es Guido que lo va a decir adelante Guido Gómez Hablan de modificar la constitución y él no se presenta en el BN en ese mismo orden a las personas que tienen prevista para esta semana introducir eso son 14 dos senadores el de San Pedro de Macorís y el de OCOA que iban a pasar el jueves oficialmente al PRD pero lo van a hacer esta semana y desde sus respectivas plataformas en el Congreso fundamentalmente el de San Pedro de Macorís lo quieren colocar para que introduzca el tema de la habilitación él junto a 12 diputados de la oposición que ya dieron sus firmas para la habilitación 2024 ¿cuál es el interés? que esa habilitación también consiste en unificar las elecciones de el próximo mayo para que las municipales congresuales y presidenciales se hagan en ese mismo orden los diputados y los senadores que den el salto el PLD les va a reservar sus respectivas plazas me explico si yo soy diputado de una demarcación X y doy el salto para la habilitación automáticamente me reservan y el caramelito envenenado y ya le han tocado la puerta a los líderes fundamentales de la oposición que sin ser indiscreto ya nos lo dijeron que una delegación oficial repito delegación oficial tiene la intención de entregarle a partir del 16 de agosto la presidencia de la Cámara de Diputados al Partido Revolucionario Moderno repito y subrayo ya no los informaron nos dieron el nombre el emisario y el planteamiento pero todo esto tiene de utilidad el siguiente acto de compensación que como la plataforma que se habrá de utilizar es la del PRD el gobierno le garantiza a Miguel Vargas que la próxima audiencia en el Tribunal Superior Electoral como compensación al uso del PRD le van a entregar el partido declaraciones fuertes Guido Gómez acusa a la plataforma del Partido Revolucionario Dominicano pero dice que el Partido Revolucionario Moderno se está prestando para eso aunque ya pasamos que Luis Abinader niega eso vamos a ver ahora desde el estudio 3 a Vanessa Vázquez con el último reporte y cierre para ver si podemos conectarnos a ver si hay tiempo y no tenga el Congreso con José Ignacio Paliza quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno a ver si lo podemos sacar por la vía telefónica y de declaraciones con relación a una fuerte denuncia que está dando Guido adelante con la hormiguita Vanessa Vázquez adelante señor director la mayoría de personas sin documentos legales en los Estados Unidos no conocen algunos beneficios que pueden recibir en el territorio americano de acuerdo a expertos hay gobiernos que tienen programas oficiales para ellos tanto educativos como de alimentación vivienda y salud aunque en la era de Trump el apoyo con dinero del erario federal se ha limitado a organizaciones civiles y a programas estatales porque deben entregar reportes de quienes reciben la ayuda y su estatus migratorio también cabe informar que cada día es mayor los esfuerzos de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos para detectar el fraude laboral utilizando un número de seguro social de otra persona es que hay empresas que contratan a indocumentados y les pagan en efectivo para no integrarlos en el sistema pero eso genera derechos y responsabilidades para ambas partes inmigración y aduanas está buscando cerrar ese cerco integrando el mayor número de empresas posibles a su programa imagen que obliga a las personas a contratar solamente a quienes tienen una autorización de empleo válida vanessa vázquez informativo new york bueno que no tiene noel medrano con la salud al día adelante noel medrano que es hoy que tenemos adelante señor director en salud al día presentamos porque los jóvenes están teniendo menos sexo el sexo siempre se ha visto como una fuente de placer entre los jóvenes pero un nuevo estudio muestra que los hombres entre los 18 y 34 años están teniendo menos relaciones sexuales que en el pasado así lo sugiere una encuesta de la universidad de chicago en estados unidos investigadores dicen que la disminución de la frecuencia se ha observado entre personas que anteriormente habían sido sexualmente activas y no entre personas que decidieran mantener su virginidad las grandes transformaciones sociales en las últimas décadas podrían haber sido un factor contribuyente en la frecuencia de la actividad sexual ya que esto es algo que definitivamente ha cambiado mucho en los últimos 50 años las razones por las que los jóvenes tienen menos relaciones sexuales podría ser el hecho de que tienden a esperar más para formar parejas estables cuando ya rondan los 30 años también los jóvenes que siguen viviendo con sus familias y que dependen financieramente de ellas es un factor que se debe tomar en cuenta la pornografía puede tener un efecto negativo en las relaciones de pareja el mayor acceso a contenido sexual en línea tiende a ser un efecto negativo en las relaciones sexuales de las personas la pornografía ha provocado ansiedad la preocupación por la objetivación de sus cuerpos y un aumento de las actitudes negativas hacia las mujeres además una persona que pasa horas viendo pornografía tendrá menos tiempo para encuentros sexuales en la vida real Noel Medrano salud al día bueno señores nos queda en agenda lo que va a pasar hoy en el partido de la liberación dominicana y la reunión del comité político pues la fuente que nos dio a conocer también que el director de la policía entiendas el jefe de la policía república dominicana y el procurador general de la república estarían visitando en boston a david ortiz más atento el país quien es el autor intelectual del caso de david ortiz entre otras importantes noticias que mañana la daremos a conocer a ustedes gracias recuerde que estamos a través de informativo new york a través de canal américa para toda la zona triestatal con una red de canales de televisión en república dominicana tv plata canal 3 y 30 con su plataforma digital cubriendo el mundo telenor canal 307 mao canal 95 monte cristo y canal 104 a las 12 y a las 8 de la noche en baní fm tv para toda la provincia de piravia a las 10 de la noche en facebook.com ahora luciano lai gracias recuerde conoceréis la verdad y la verdad os no hará libre que dios bendiga la república dominicana y que dios bendiga los estados unidos de américa nos vemos mañana ministerio de turismo de república dominicana presentó y que dios décimos y que deos